María Cristina de Habsburgo Lorena enfrentó numerosos desafíos al llegar a España. La recibió un pueblo dolorido aún por la muerte de una reina de leyenda, María de las Mercedes. Un rey que buscaba consuelo a su viudez prematura en los brazos diamantes, y un país que le era ajeno en costumbres, lengua y modos de vida. No obstante, logró ganarse el respeto como una de las monarcas españolas más destacadas. Gracias por ver el video. María Cristina vino al mundo en 1858 en Moravia, que en la actualidad forma parte de Chequia, dentro del imperio austro-húngaro. Sus progenitores, los archiduques Carlos Fernando e Isabel de Austria, eran tío y tía del emperador Francisco José, y pertenecía a una rama que sólo participaba de los fastos de la corte de Viena en ceremonias o acontecimientos importantes. La infancia de María Cristina transcurrió en un entorno desprovisto de maquinaciones palaciegas, donde su principal enfoque fue la educación. A diferencia de las mujeres de su época, recibió una educación similar a la de sus hermanos. A los 18 años, no sólo dominaba el alemán, sino que también hablaba italiano, francés e inglés, además de tener un profundo conocimiento en materias como filosofía y economía. Además, demostraba virtuosismo con el piano. En el Teresianum de Viena, un internado donde se formaban los jóvenes de la alta nobleza europea, su hermano Federico coincidió con el entonces príncipe Alfonso de Borbón. Pasaron diez años antes de que, tras el fallecimiento de la reina Mercedes en 1878, Alfonso XII recordara a la hermana de su antiguo compañero. La monarquía española, recién reinstaurada, requería de un heredero. Sin embargo, Alfonso, sumido en la tristeza por la pérdida de su primera esposa, no parecía inclinado a contraer matrimonio nuevamente. Hallaba consuelo en la compañía de Helena Sanz, una de las cantantes de ópera más destacadas de la época. Finalmente, ante la insistencia del jefe de gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, cedió. Entre las candidatas propuestas por Cánovas, Alfonso XII se interesó por la hermana de su compañero de estudios. Además de sus conexiones familiares con el emperador austríaco, María Cristina tenía una reputación como mujer discreta, culta y sensata. El primer encuentro tuvo lugar en Arcasón en 1879, en la costa atlántica de Francia. Durante una semana, los comprometidos compartieron paseos y charlas. Al regresar a Madrid, el matrimonio estaba acordado. Alfonso XII lo consideró como un asunto más de estado, mientras que María Cristina empezó a sentir un creciente afecto por él. Después de la boda, María Cristina se enfrentó a un verdadero reto. El rey se mostraba cortés pero nunca apasionado, y el pueblo les deseaba lo mejor pero sin mostrar un exceso de alegría. Luchar contra la memoria de una reina que había fallecido en su juventud, y contra los rumores sobre la relación extramatrimonial del rey con una diva, que supuestamente esperaba un hijo suyo, representaron desafíos difíciles para una joven de 21 años. Sin embargo, logró ganarse al menos el afecto de su esposo y el respeto de su pueblo. La situación se complicó en 1880 cuando Helena Sanz, amante del rey, dio a luz a un hijo natural de Alfonso XII, al que para evitar dudas, le puso el nombre de su padre. Luego tuvo otro hijo al que llamaron Fernando. Poco después, la diva se mudó a Luis, dando por terminada su relación con el rey. Desde allí, vendió a la corona cartas y documentos que podían utilizarse para confirmar la paternidad real de sus hijos. La reemplazó otra cantante, Adelina Borghi, conocida como la Biondina. Una mujer coqueta, exigente y poco discreta. Tanto, que no dudó en alardear sobre su relación con el rey en público. Esto resultó ser la gota que colmó el vaso. María Cristina no toleró que la pusieran en evidencia de esta manera, y amenazó a Cánovas con regresar a su tierra si Borghi no abandonaba inmediatamente el país. Evidentemente, la cantante fue escoltada hasta la frontera. Mientras tanto, María Cristina dio a luz a dos hijas, María de las Mercedes y María Teresa. Parecía ser un buen periodo para los reyes. Alfonso comenzó a valorar las cualidades de María Cristina, al igual que el pueblo, que apreciaba su dedicación a obras benéficas. Pero Alfonso XII observaba con preocupación el empeoramiento de su tuberculosis, una enfermedad que lo afectaba desde hacía tiempo. Dios ya me ha perdonado. Ahora perdóname tú. Yo no tengo nada que perdonarte. Sí, Crista. El no haberte querido cuando aún era tiempo. Al conocerte, supe que había escogido la mejor reina. Ahora sé que escogí la mejor esposa. A las nueve menos cuarto de la mañana del 25 de noviembre de 1885, Alfonso XII fallecía. Estaban junto a él la reina María Cristina, la exreina Isabel II, que había viajado desde París, y sus hermanas Isabel y Eulalia. En 1885, cuando el monarca falleció, dejó a una viuda desconsolada y dos hijas pequeñas, pero también una esperanza. María Cristina estaba embarazada de tres meses. Voy a entrar en el cuarto mes de mi nuevo embarazo. Señora. Sí. Y Dios tiene que proteger a España. Dios tiene que ser bueno con España. María. Alfonso XII ha muerto. Viva Alfonso XIII. Dos días después de la muerte del rey, se anunció públicamente que María Cristina asumiría como regente. Un mes después, vistiendo luto riguroso, prestó juramento ante las cortes, prometiendo lealtad hacia el heredero de la corona, ya fuera su hija mayor o en caso de que naciera un varón, su hijo esperado. Así, entró en escena Doña Virtudes, un apodo con el que el pueblo la bautizó sorprendido por su sobriedad y su sentido del deber. María Cristina dedicó su vida por completo a la corona. Su rutina comenzaba con un temprano despertar, seguido de la lectura de la prensa, y reuniones con el presidente del gobierno y ministros. Luego venían las audiencias, la gestión de la correspondencia y la revisión de proyectos. Apenas había momentos libres. Con el nacimiento de su hijo Alfonso, María Cristina se convirtió en la regente de una corona, cuyo heredero era aún un rey niño. Sus apoyos fundamentales serían Cánovas, líder de los conservadores, y Práxedes Mateo Sagasta, al frente de los progresistas. Ambos se comprometieron a mantener el Pacto del Pardo, un acuerdo de alternancia política durante la regencia, para preservar la estabilidad monárquica. El nacimiento de un hijo varón fortaleció aún más la monarquía, ya que eliminó una de las amenazas más importantes, el carlismo. Si hubiera nacido otra niña, se habría enfrentado a desafíos similares a los que tuvo que afrontar en la minoría de edad de Isabel II. Después del parto, María Cristina retomó sus responsabilidades gubernamentales, y ganó el respeto de las fuerzas políticas. Sabía reinar sin interferir en las cuestiones gubernamentales, respetando estrictamente el sistema constitucional. No fue una tarea sencilla. Durante sus 16 años de regencia, tuvo que tratar directamente con 84 políticos, incluyendo ministros y jefes de gobierno, y superar 24 crisis gubernamentales. La retirada del Estado en asuntos relacionados con las alianzas europeas, tuvo consecuencias negativas en el ámbito colonial. En 1898, bajo el gobierno desagasta, Estados Unidos acusó a España de la explosión del acorazado Maine en la Habana, y expresó su intención de declarar la guerra. María Cristina, consciente de la desigualdad de fuerzas militares y contando solo con el apoyo del imperio austrohúngaro, intentó evitar el conflicto por todos los medios, pero fue en vano. España se vio envuelta en una guerra que concluyó con el Tratado de París, resultando en la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y el colapso del imperio colonial español. Pocos meses antes, María Cristina tuvo que afrontar la trágica muerte de Cánovas, asesinado por un anarquista. Su último acto como regente tuvo lugar el 16 de mayo de 1902, la víspera del decimosexto cumpleaños de Alfonso XIII, cuando fue declarado mayor de edad y asumió la responsabilidad del gobierno. Aunque existió una estrecha relación entre madre e hijo, algunos historiadores han especulado sobre la influencia de la regente en las decisiones políticas del rey, pero parece que María Cristina asumió su papel de reina madre, y se retiró a un segundo plano.